¿Sabe usted que todavía hay exorcismos en Michoacán? El exorcismo lo puede llevar a cabo solamente un obispo, pero puede delegar esta facultad a otros sacerdotes. En el caso de Michoacán, el responsable de los exorcismos es el padre José Guadalupe Franco, es el exorcista de la diócesis. Esto lo dio a conocer el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Morelia, Herculano Medina Garfias. Para hacer exorcismos, el que está facultado en la iglesia es el obispo ordinario del lugar. Él es el que tiene la facultad plena para hacer un exorcismo. Pero él no puede atender todo, entonces tiene que delegar a algunos sacerdotes para que realicen ese servicio. Aquí en la arquidiócesis de Morelia, el que está delegado es el padre José Guadalupe Franco. Él es el exorcista de la diócesis. Y antes de aplicar un exorcismo, primero se tiene que hacer una entrevista, ya sea a los familiares, y si se puede, a la misma persona que está posesa. Mientras no esté manifiesto el demonio, se puede platicar con la persona. Cuando ya está manifiesto, ya no es tan fácil, porque la persona ya no está ahí. Entonces, hay un trance, se le llama, cuando la persona está en trance, ya no se puede hablar con ella. Entonces, eso sería el primer paso, entrevistarla. Luego, hacer algunas pruebas para constatar que sí se trata de una posesión. Y que no es una cuestión patológica, que tiene que ver más con lo psicológico o lo psiquiátrico. Entonces, también tenemos que descartar que se trata de una patología. Y una vez que ya se constata que sí se trata de una posesión, entonces se procede al exorcismo, no antes.